¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? No, no está volviendo tomatector, ni me quemé, ni nada. Esto que ven acá son marcas rojas porque recién me salgo de bañar y tengo la piel tan sensible que salgo completamente rojo. Así que no se preocupen, no pasa nada, ahora en dos horas se me va y estoy como nuevo. Y el día de hoy les traigo video de algo que está siendo furor, sí que es una novedad que está, pero súper viralizada. Y se trata de El Juego del Calamar, una serie que personalmente me la vi toda en una tarde y me pareció excelente. Así que si no la vieron, tómense ahí un tiempito, cuando puedan, se la miran toda, está bastante buena, se las recomiendo. Y como ya me conocerán, no traigo esto porque es una moda, sino porque la serie me gustó y encontré un minijuego en Roblox. Sí, 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 están escuchando bien en Roblox. Bueno, en realidad yo no la encontré, sí, me la recomendaron y la jugamos con los chicos y me pareció excelente. Y estoy muy contento, sí, porque por primera vez en mi vida creo que superé mi récord y les estoy trayendo una novedad. ¿Cuánto me tardé? ¿Cuatro días en subir esto? ¿Una semana? Como mucho. A ver, generalmente tardo un año en subir algo que está de moda, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho la serie y bueno, no viene nada mal subir algo de eso, ¿no? Encima la pasamos re bien. Así que sin nada más para decir, usa mi código de creador LB-Vector, síganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video ahí. Vamos con el juego del calamar Robloxiano. Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a Roblox el juego del calamar, la serie esta que la está pegando tanto y me dijo Serito, che, mirá, está este modo nuevo, así que vamos a hacerlo antes de que todo el mundo lo haga, vamos a intentar tener la primicia. Por cierto, si no vieron la serie, mírenla, no es sponsor, está muy buena, no está sobrevalorada, ¿eh? ¡Soy 001! Ah, son todos 001, andate a la mierda. Sí, sí, sí. Mirá como camina Jimbo, ¿no? ¡Vamos, Robloxiano! No, amigo, se te lo ha robado. ¡Ah, me da la remerita! La remerita de... Amigo, soy seguro que se le da otra remera, no puede ser. No, 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 no. 20 segundos. Serito, tengo miedo, ¿qué hacemos? No, me salía porque te iba a matar. ¡Viene la puerta, viene la puerta, Robloxiano! ¡A la puerta, a la puerta, a la puerta! ¡Chicos, vamos equipo, vamos equipo, chicos! ¡A la puerta que arranca! ¡No llego, no llego, no llego, no llego! ¡Sí, vení, Robloxiano de Remerito! ¡No! ¡No lo puedo, Robloxiano de Remerito! ¡Shh, shhh! Silencio, silencio. Pero, para, para, ¿se escucha por lo menos? ¡No, amigo, amigo! ¡No, amigo, se cae muy bien! ¡No, ¿qué pasó? ¿Se revivió? ¡Ay, te caí, ay! ¿Te caí? ¡No, tú te esperás dos minutos! ¡Se escucha, shhh! ¡Amigo, sí se da vuelta! ¡Está buenísimo, boludo! ¡Guarda! ¡Amigo, está buenísimo! ¡Como en la serie! ¡Ah, me dio mucho miedo! ¡Basta! Se me arrepió el cantito de ese cuando en la serie. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Uy, aquí, amigo! ¡A mío, le pusieron dos redos! ¡No, amor! ¡A mío, aquí le pusieron! ¡Ay! ¡El de adelante mío se mo... ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Ah! ¡Amigo, estuvo un nerdo! ¡Uh! ¡Ah, que murió uno, boludo! ¡Acá al lado! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ay, amigo, te irrité! ¡Está buenísimo! ¡Para, para, estoy como un nene! ¡Pase! ¡Ay, Vector! ¡Ay, Dios, pase, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gané, gané, gané! ¡No! ¡Ah, pero se muero! ¡Sí, pero! ¡No! 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 ¡Amigo, sucio, bufa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, porque eso ya pasaron! ¡Claro, los que pasaron, vuelven! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ahí está, qué pasó! ¡Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno! ¡No! ¡Estoy con Gaby, estoy con Gaby! ¡Gaby, hay que tirar a Franco! ¡Hay que matar a Franco, Gaby! ¡No, es el de la soga! ¡Recién caigo, no estaba mirando! ¿Qué? ¡Click to pull! ¿Qué? ¡Hay que hacer mucho click! ¡Pero me caí! ¿Cómo que te caíste? ¡Hay que clicar! ¡Dale, dale, fuerza! ¡Dale! ¡No, dale! ¡Dale! ¿Pero hay que mantener o hay que tocar como un enfermo? ¡Hay que tocar, hay que tocar muchas veces! ¡No se preocupen, soy experto en esto! ¡Dale, dale, 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 tocan ahí! ¡No! ¿Qué pasó? Perdimos, creo. Dice que seguimos vivos después de todo esto. Pero nuestros compañeros no son expertos en apaja. ¡Bien! ¡Estamos todos vivos! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos todos vivos, eh! ¡Venga, venga, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Para! ¡Nos tenemos que matar entre nosotros acá, eh! ¡No, no! ¡Hacemos equipo! ¡Hacemos equipo! ¡Amigo! ¡Hay que... ¡Ay! ¡No! ¡Hola! ¡Es que literalmente no se ve nada como la serie, boludo! ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¡Estoy con vos, Vector! ¡No! ¡Ay, tararo! ¡Casi te parto el palo en la cabeza! ¡Agárralo, agárralo! ¡Interceptalo, interceptalo! ¡Pegale, pegale! ¿Y ese? ¡No pegas en esa! ¡Pero se cubra! ¡Buy, hay algunos que tienen una banda de vida! ¡No mato, no mato! ¡Tres, dos, dos! ¡Al mono, al mono! ¡No mato! ¡Murió uno! ¡Amigo, murió de la mierda! ¡Me cuatí la cabeza! Amigo, lo maté un segundo antes de que termine. ¡Se puede ser un gil! ¡Guarda, Gaby, que estás en coma! ¡Tené cuidado, chiquito! ¡La chiquita! ¡Amigo! ¡Vení, vení! ¡Los somos... ¡Los somos una vacía! ¡No! ¡El de las bolinas! ¡Me tocó con Lucius Malfoy, boludo! ¡Amigo, yo estoy con... ¡Mulch, tres, 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 dos! ¡Me parece que estás en el hindú, ¿no? ¡No! ¡Even, ¿cuál es? ¡Estás con el hindú de la serie en serio! ¡Ay, cómo, cómo, cómo el hijo! ¡Cómo el hijo! ¡Cómo el hijo! ¡Ah, con la O! ¡Y Evan Odd! ¡Even Spar, ¿no? ¡Even... ¡Sí, Evan Spar! ¡O no, no sé! ¡Ok! ¡No importa! ¡No! ¡Ay! ¡Perdí! ¡Pero perdí con la O! ¡Amigos, perdí! ¡Me van a poner gorra, eh! ¡A ver! ¡Bien, gané! ¡La concha de tu madre! ¡Voy a perder, chicos, eh! ¡Yo perdí otra vez! ¡Yo perdí otra vez, chicos! ¡Me queda una bolita, boludo! ¡No! ¡A mí igual, a mí igual! ¡Amigo, esto no está en la pica! ¿Y el de chupar la galletita? ¡Ay, bien, bien, bien! ¡No, se escuchó el tiro! ¡Fuiste vos! ¡Yo pensé! ¡A mí me pusieron gorra, boludo! ¡No, no, no! ¡Quiero ganar uno! ¡Quiero ganar uno! ¡No puede ser, eh! ¡No, no voy a aconsejar! ¡Dale, dale! ¡Comence, comence! ¡Yo entro! ¡No! ¿Quién murió? ¿Sobreviví? Dice, buen trabajo. ¡Tenés más de... ¡No, no! ¡Hay que terminarlo, eh! ¡Oh, sí! ¡No, no, no! ¡Ya está bien! ¡No! ¡Acerito... ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pará, pará, pará! ¡No, bien! Me están empujando, me están... ¡No! ¡No! ¡Se puede ir por el medio, se puede ir por el merdio! ¿Por el merdio? ¿Se puede ir por el merdio? ¿Se puede ir por el merdio? ¡No, no, no! ¡Retrola! Pero tenés que ir saltando, eh! Tenés que ir saltando. ¡Pará de empujar, robólico! No ves que sos un pelotudo. ¿Por qué no me decís antes? Amigo, apostemos. Para mí, muera Rommel primero. Te vas a comer todo el spoiler, pero bueno. ¡Ponía la musica! ¡Ponía la musica! ¡Ponía la musica! ¡Ponía la musica! ¡Pará, pará! Cuando tenés luz verde tenés que caminar. Cuando tenés luz roja tenés que frenar. ¡Ahí empieza! ¡Atenso, atento, atento! ¡Empieza! ¡Quieto cuando termine de cantar! ¡Ahora! ¡No! ¿Quién murió? ¿Rommel, estás vivo? Yo estoy vivo. ¡No! ¡Oh! ¡Adiós, que se lo morra! ¡Pero se te va a encargar a Rommel! ¿Rommel, estás vivo? ¡Sí, estoy vivo, estoy vivo! Dale, 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 dale. Tengo mucho miedo. ¡Vuelve Rommel! ¡Mete! ¡No! ¡No se volvió a Rommel! ¡Se volvió a Rommel! ¡Se volvió a Rommel! ¡No! 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 ¡Cuánto que Rommel... Poder el primer. Es que apreté dos veces la W. Serito está re vivido ni habla ni habla. Amigos, volaron un montón a la mierda. Amigos, mirá la cantidad de femenica que hay atrás. Está Romela ya, si te ponés los binoculares lo podés ver. No, estoy en el otro team boludo. No, estoy con 10 topo yo solo boludo. Me parece que perdiste. No, no, dale, topo yo solo. ¿Por qué? Empatemos, empatemos. Amigos, no. Empatemos. No nos supemos mucho. Yo no tengo apretado nada. Me están tirando. No, amigo, a mi lado se cae de pedazo. Tranqui, tranqui, dale, dale. Soy el que más rápido está apretando, amigo. Dejé de tocar recién y... ¡Haga si! No, por favor. Dos. Uno. Amigo, amigo. Literalmente dejé de tocar yo porque le erré y avanzamos un montón. Era el único que estaba tocando. Amigo, pará, pará. ¿Se podrió? ¿Se podrió? No. ¿Dónde están? Maten a ese, a NotNancy. ¡Lo pego! No, me... No, lo matan al pingüinito. Lo voy a ayudar, ya fue. No. No, lo mataron. No, no, sos un mufa de mierda, boludo. Te está persiguiendo un loco, boludo. Ayúdame acá. ¡Está laggeado! ¡No me matenos! ¡Me muero! No, está re laggeado. ¿Dónde está la vuelta? Amigo, acabo de matar a un pibe que estaba ultra mega laggeado, boludo. Sí, podés matar a la gente, boludo, la vez que termina. No, es re estral eso, boludo. ¡Ay! ¡Me maté a mí! ¡No me maté a mí! ¡Corre, ahí! ¡Me maté a mí! ¡Me maté a mí! ¡Amigo, amigo! ¡Ya, por favor! ¡No! ¡Me maté a mí, amigo! ¡No, amigo! ¡Esté contra el Efraín! Tengo cinco bolitas. Even es par, ¿ok? Y yo voy a poner par. Yo voy a poner par. Sí, yo también. A ver... ¡No! ¡Hijo de mi puta, boludo! No, yo voy a poner par, de vuelta. Sí, yo también. No, es random. Porque él era divina... ¡Bien! ¿Ganaste? Sí, gané, gané. Sí, ya fue. En par. Yo también, yo también te sigo. ¡Bien! ¡Bien! Ah, creo que para todos es lo mismo. ¿Cinco tocó? Cinco, sí, sí. Ah, es lo mismo para todos. Creo que no hay chance de perder, creo. Yo voy a poner impar en esta vuelta. Yo voy a ir a par. Yo voy por par, eh. Ok. ¡Bien! ¡Bien! ¡Franco te murió! ¡Aquí me mataron a uno, boludo! ¡Aquí me mataron! Yo no fui, yo no fui. ¡Bien, bien! Yo digo, yo voy por impar. Yo puse par, tocó par, pum, murió Franco, boludo. Bueno, la de los vidrios. Esta está buena, esta está buena, eh. Hay que ir por el medio saltando. No, yo no. Yo voy por donde hay que ir, boludo. A ver, a ver, a ver. Según el vidrio y el cristal... A ver, ponétale que ser bueno trabajado en una fábrica de vidrio. A ver, yo traje una fábrica de vidrio de 1997. ¡No! ¡No! ¡Pobre chabón, amigo! ¡Ew! ¡Casó uno, boludo! Sí, sí, sí. Amigo, tenemos un minuto, chicos, eh. Tenemos un minuto. ¡Ah! ¡Amigo! ¡Paren de dejarme! Amigo, pero... No, no, me pondría re nervioso yo en la vida real, eh. No. ¡Guarda! ¡No! 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 Hay uno que le pifió el parkour, boludo. Cerito, Cerito, no te la juegues, te lo pido, por favor. Amigo, me la re jugué, me la re jugué, eh. ¡30 segundos! ¡No! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Lo podés pasar todo saltando! ¡No! ¡Ay! ¡Pará! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡No! ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Me morí como un down! Me morí yo también, boludo. Es que... Traspasás el medio, boludo. A mí está re bien hecho el modo, boludo. Está muy bueno. ¿Le falta capaz? ¿Sabés que le falta? No. No. Es un imbécil, boludo. Che, el Special S se está remo... ¡No! ¡La tira! ¡La tira! ¡El Special R for Romeo! ¡No! 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 Llegué, llegué, chavales. ¡Romel! 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 ¡Activa la mano de la paja, Rommel! ¡Te lo pido por favor! ¡No! ¡No! ¡Pero lo que tienen que hacer no morir! ¡Hay que empatar! ¡Chicos! ¡Romel! ¡Nos caemos! ¡Romel! ¡Tocá más fuerte! ¡Rommel! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los tenemos, los tenemos, los tenemos! ¡Dale, le! ¡Era re riesgo de puta! ¡Fiel! ¡Para, Romel! ¡No nos pegues a nosotros, eh! Uno dice, si alguien nos ataca, lo matare Dice Vamos a buscarlo, vamos a buscar Chris cobra, vamos a buscarlo Chris cobra, Chris cobra Allá arriba, allá arriba, allá arriba Son tres, son tres Vamos, vamos, lo hacemos mierda Se fue corriendo, se fue corriendo Dale, aquí no ibas a matar Topo de mierda Dale, 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 da un carro, da un carro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Te coma Ok, vas a matar vos, topo Ahí está, mafioso Si alguien nos ataca, lo matare Ya va, ya Dale, ven, ven, ven Bien Ok, con esto creo que llegamos Voy impar, yo vale No, pero vayan a la que quieran ustedes Tipo, con que haremos una juntos Ahora sí impar, ¿no? Tengo que ganar una de las dos, amigo La puta que... ¿Moliste? Aquí la pusieron Te dije, boludo Y acá tiene que ser impar, yo voy impar Si escuchan un tiro, soy yo, eh La pudri, la pudri, la pudri A ver, a ver No, morí No No Ay, no No Te dije, boludo Que vayas a sentar No, puta madre No, me salvé de milagro El vidrio, el vidrio Yo lo voy a despidronear ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me transmitís? ¿Qué es que hace? ¡Saltame! No ¿Y si te caes, qué pasa? Morí No, en serio Amigo, lo hice todo Lo hice todo del parkour, amigo Hola No ¿Todo de una corriendo? Todo de una corriendo No No Lefran Dale, Víctor No, Lefran, hijo de puta La ganaba Lefran de mierda ¿Y ahora qué hay que hacer? Dale, dale, dale Pero no sé qué hay que hacer En el juego del calamar Mirá en la cortina ahí Pero yo no lo entendía El juego del calamar En la serie, eh Y spoiler de rato, boludo Pará, pará, estúpido Que me estoy peleando con Lefran Pará Dale, vení, Lefran No, 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 no Es una Amigo, mirá, mirá Lo tengo en cámara, eh Corriendo como un cagón, boludo No, está hecho pija A casa, malo de mierda Te tengo grabado Corriendo como un cagón Bien, mirá El juego del calamar es mío, loco Toda la vista para mí No No Estúpido, estoy tirado por su Ay, tranquilo Pará, estúpido Ay, Vector Ay, Dios No, hijo de puta No, hola No, pedazo de No, no, no No, no No me toquen No Te lo pido Por favor, boludo No Dale, dale 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 No, morir, dale Dale, boludo No Baila, por favor No, para, bueno, no No, 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 no No, 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 no Vamos a tirar los frescos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.